Agradeceros, sobre todo a las familias que además vienen de provincias bastante distantes, el esfuerzo que hacéis por acompañarnos este fin de semana en este foro de encuentro, que no tiene otro interés que el de conocernos y seguir compartiendo experiencias en torno a la zona de batema, como llevamos haciendo ya cinco años. Para mí es un placer que me acompañéis en la inauguración, tanto Juan Alonso Cosa, que es nuestro jefe de la unidad de pediatristas de niveles del Distrito Norte de FAES, como nuestro concejal de salud Rafael San Pedro, porque sin su apoyo muchas de las cosas que hemos hecho no hubieran sido posibles, aunque ya saben que lo digo siempre, si no fuera por el equipo de trabajo o de madres que tengo detrás mía, desde luego, no nos encontraríamos a mí. Así que yo les voy a hacer tener a ellos la palabra, pero no sin antes de verdad agradecerle a todas las mujeres que han hecho posible este encuentro. Bueno, pues yo lo único era daros la bienvenida desde la unidad de pediatría de esta zona. Somos dos hospitales, el hospital de Dinares, el hospital de Úbeda, 23 centros de salud con 65 pediatras en total. Y bueno, pues nos estáis removiendo los más grandes de la pediatría. Mañana mi charla es por la mañana, con lo cual no me voy a adelantar. No voy a hacer ninguno. Y bueno, pues sí que es verdad que esto que está pasando hoy me parece que es muy bonito porque este crear un grupo alternativo, avanzadilla, en una sanidad donde necesitamos esto, de madre y de padre que se implique en la crianza de los niños, me parece que estamos dando dos pasos que no sé si somos conscientes de cómo vamos haciéndolo. Además, una asociación casi inicial, un poco con la teta, porque llevábamos en ese proyecto, hemos sufrido, ella sobre todo, pero a mí me iban contando un poco por dónde iba y ha sido años de proceso, años de querer, años de poder, años de, bueno, pues que no tenemos gente, tenemos que parar. Luego ahora ya se reinicia con fuerza la asociación y realmente a mí me da mucha esperanza que en la pediatría pues tengamos ahora mismo la asociación en Cazorla, que tenemos, la asociación en Cúbera, que ya lleva bastantes años, arriba más, la asociación en Andújar, que también tenemos, y ahora mismo la que estamos ya generando, sino ya lanzada, y de hecho, bueno, a la respuesta que tenemos con esta, con esta reunión, me parece que es, que dices mucho. Así que, gracias por venir, gracias por venir desde muchos puntos de la vida, gracias por ser avanzadillas, gracias por cuestionarnos a los que estamos en la sanidad, que tenemos mucha certeza, y me parece que tenemos que echar toda esa certeza abajo, mañana, no sé si os digo, os veremos, no sé si habrá mucha sanidad hoy mañana, pero igual me perdía pedreando. ¡Ataco, ataco! Bueno, pues, creo que nos necesitamos, que os necesitamos, nos necesitamos mutuamente, pero creo que nos necesitamos en la situación que estamos ahora mismo, mucho más nosotras, y sobre todo crear espacios de este tipo, crear espacios de tribu, donde realmente vivamos, y sean espacios de comunidad, de compartir, de tener esos ideales, y tener esas ganas de seguir trabajando y de seguir luchando en esto que parece que merece la pena, esto de la pena, de la crianza alternativa, de la educación de unos hijos como estos, bueno, en esta infancia, tratando teta, incluso mejor estar hablando y nada más de la teta al lado, y si es que, en fin, me parece que es el espacio que necesitamos en la sanidad pública. Así que, muchas gracias por venir y bienvenidas, bienvenidos a esta comunidad de pediatría, y siempre a las ministras. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Este es el trámite que hay que hacer en todos los actos, ¿no? Pero siempre es donde llegan los políticos a daros la charla. Ya veis que, pues, yo soy un político un poco inusual. Yo creo que ya lo ha comprobado Luis Miguel en el tiempo. Yo no sabía que iba a la teta tanto tiempo, como a la iglesia de las casas de las linares, así de a otro sitio y demás. Yo lo sé, y a España es mío, porque yo soy el concejal de salud de este sentamiento, y entonces, yo soy el que me tengo que estar preocupado de conocerlo. Pero lo que sí digo es que desde el primer día que yo conocí la experiencia, y que Noemí me transmitió ella sola, el trabajo de hacer y toda, y la verdad es que... es que no podía poner de peca ninguna. Yo ahí tenía que volcarme, tenía que ayudar, y creo que al final, hoy es la realidad del poco tiempo que he podido ayudar. Y no me siento yo en este caso partícipe de nada, como te dije en la presentación, porque con vosotros sale el trabajo solo, al final, lo que yo dije, representáis unos valores, representáis una concienciación, representáis un futuro también, como no, y al final y al cabo también, algo que estamos en el día a día, y que se ve, que creo que es la revolución que os ha dado mi generación, que es la del empoderamiento de la mujer, y que vosotros lo defendéis, pues también de forma muy visual. A veces hay parte de esa visibilidad que se pierde en la calle, y que con hechos tan sencillos como el que acabas de decir, que me estás aquí presentando, tirando una mamá la teta, pues conseguimos esa visibilidad y esa oportunidad que tenéis. Ya va a dar la bienvenida al distrito, yo doy la bienvenida a Linares, a la ciudad de Linares, había escogido el complejo de la Garza, la verdad que aquí se está muy bien, cuando he escrito otra palabra más sonante, se puede echar buenos días, todavía las piscinas no están abiertas, pero también tenéis muchas otras alternativas que podéis aprovechar del parque, y es excelente también de la ciudad, porque esto es importante para las asociaciones, es importante para quien lo había organizado, pero yo aseguro que desde el área de salud del ayuntamiento también digo que es importante para nosotros, para que la ciudad de Linares pueda tener una actividad como esta, de defensa de la alazancia materna, y en este caso, evidentemente, pues que sea nuestra asociación de Linares la que pueda ser el motor de esta actividad para nosotros dar un orgullo. Y así que como he dicho, que estos actos políticos van a ser muy breves, voy a terminar ya para no enrollaros más y que nos podamos tomar esa cerveza que me ha prometido Linares. Así que muchas gracias, muchas gracias a todas por venir, sobre todo por el viaje, y a todos que nos acompañáis en este caso, y evidentemente, pues que disfrutéis mucho del fin de semana, que disfrutéis de la ciudad, y que espero que te la conozcáis, lo poco que podáis, y que nos veamos en otras ocasiones que terminamos. Así que muchas gracias. Gracias. Yo tampoco voy a ser media de manera mucho más, así que de verdad reiteraros mi agradecimiento a todos, a ellos dos, especialmente, porque además este fin de semana ambos tienen compromisos personales muy importantes y han hecho un esfuerzo muy importante por acompañarnos. Gracias. Oye, me hay todas, ¿eh? Que parece que llueve, ¿eh? Está ahí pitada, ¿eh? Así que nada, desde aquí, pues nada, aunque es cierto que cuando yo le presenté el proyecto a Rafa ya estaba muy avanzado, no es menos cierto que el apoyo que hemos recibido ha tenido un poco de gracia, que tampoco hay que quitarle valor, ni a él, ni al ayuntamiento, ni a la concesalía, ni a otros patrocinadores sin cuya colaboración todo esto no hubiera sido posible. Tenemos detrás un equipo de mujeres muy trabajadoras y ellas se han encargado también de buscar muchos apoyos que nos han ayudado de una manera u otra. Entonces, pues nada, yo cierro con ese agradecimiento, de verdad, porque cuando hace un año cogí el relevo en Córdoba de la mano de Alma Mar, no me hubiera imaginado, de verdad poder montar el foro que se ha montado porque era algo un poco de reunirnos, de andar por casa y he tenido una respuesta muy positiva a todas las puertas a las que llamó. Así que de verdad, bienvenido, espero que disfrutemos de un buen fin de semana, que vuestros niños estén a gusto en el entorno y que efectivamente nos tomemos esta besita a los niños de Opa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!